Y con este ritmo nos vamos saludando a la estación de radio La patrona de mi amiga Rubí Yasmín Aparicio Yaxlahuaca, Oaxaca Y seguimos con los saludos para toda la gente de la región azteca de Oaxaca, El Guerrero Y nos vamos saludando a todos los músicos de la región azteca de Oaxaca, El Guerrero ¿Cómo dicen? Y los saludos van, ya para el gran amigo, Santiago Figueroa Espinosa De Santiago Buzlahuaca Música Música